Junior, yo ya me voy a hacer un mandado, ahí te quedas con tu tía Úrsula En el sillón te dejé 5 dólares para que compres las tortillas para el mediodía Hola Junior, nos las vamos a pasar súper bien Sí tía Ay, qué calor hace Ay no, mi tía se durmió encima del billete ¿Y hoy cómo hago para despertarla? Porque duerme pura roca Tía 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 Úrsula Dispierte No logré despertarla ¿Y quién te dijo que apagaras el ventilador? Es mi oportunidad para sacar el billete Ay no, ya se volvió a dormir Hola Deja de repetir lo que estoy diciendo ¿Qué te callaste? dije Ay no, ahora se vino toda la familia Los muñecos me están hablando Ay no, ya me dio miedo El frío Ay, qué helada está el agua Ay, la princesa tiene frío Que yo tengo frío Te voy a demostrar que a mí me han hecho a todo terreno Hielo Y más hielo Sangre fría Si aún no te ha quedado claro Más hielo Más hielo Para mí esto no es nada Que no es nada, te digo El frío El frío mental El frío mental Bueno Se murió Oye, ¿quieres palomitas? ¿Qué? Que si quieres palomitas ¿Por qué? Nada más ¿Pero qué les hiciste? Nada ¿Qué tienen? A ver, cómete una tú No, no te preocupes Dame tu plato Yo lo lavo Oye, ¿quieres algo de la tienda? Voy a ir Sí, siéntate ¿Aquí? ¿Sí? Adivinen qué Entre las cosas que tenía para botar Miren Yo juré que esto ya lo había botado todo Pero miren Son los dibujitos que tenía cuando pintaba con las luces LED Y no solo los que están pintados ya Sino que bueno, aquí no se ve tanto Pero son una cantidad Que nunca terminé Y un día dije Nunca más Nunca más vuelvo a hacer luces LED Porque es que ya no era tan divertido Bueno, y también porque las luces que tenía Las que están por acá guardadas Miren, son esas grandotas Se dañaron Pero me siento tentado Entonces acompáñame a comprar unas luces nuevas Yo soy más de buenas Estoy aquí en la tienda Y son las únicas lucecitas que hay Al final no compré esas que les mostré en el video Porque estaban muy caras Pero compré estas Mucho más baratas y sirven para lo mismo Hay que proceder a destaparlas Y ensayarlas claramente ¡Ay, sí funciona! ¡Sí! ¡Lo logramos! Pendientes pues porque el siguiente video Ya saben de qué es Yo no, ¿quieres que te...? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Te caíste? Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame A ver, espérate, espérate No te muevas ¿Qué te pasa? ¡Ayúdame! No, pero haz como que te duele ¡Sí me duele! La voy a subir ¿Quieres que te etiquete? ¿A papá? ¿Qué hace? ¡Shh! Tu hermana está planeando huir con su novio ¿La estás aspiando? ¡Eso está muy mal! Yo tengo un micrófono en su teléfono Genial Mañana a la noche en el aeropuerto Te espero ahí, te amo Oh, sobre mi cadáver ¿A papá? ¡Mmm! Yo me encargo También tengo micófonos en el cuarto del novio ¡Jiji! ¡Ja, ja, ja! No puedo creer que esa niña idiota cayera en la trampa No olvides el plan Le vendemos la niña a ese árabe Y nos volvemos con el dinero, ¿ok? Al día siguiente ¡Siguiente! ¡Hemanita! ¿A dónde vas? ¡Eh! ¡A comprar! Bueno ¡Alguien vino a buscarlos! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ja, Kathleen, nene, te atfali! ¡Ay, no jode! ¡Haz lo que quieras con ellos! ¡A nadie ya le voy a colgir! ¡Mmm! ¡Hemanita! ¡Maxito! ¡Mi novio me abandonó en el aeropuerto! ¡Me vienes a buscar, por fin! ¡Mmm! ¡No, por puta! ¿Qué pasó, pobre? ¡Ah! Esos billetes son los que compraste por Amazon, ¿verdad? No andes diciendo eso Que no ves que está mi novia presente Es que mi novia piensa que tengo dinero Y en todos los dedos tenés anillos ¡Pues sí! Te voy a mostrar algo muy interesante Esta es una piedra de oro Extraída de la mejor minería ¡Ah! Esa piedra es la que vi que estabas pintando una mañana, ¿verdad? Ya me arruinaste todos mis planes En esta vida nunca es bueno presumir lo que no tenemos Bueno, empezamos ¿Pero qué te pusiste? Si vamos a hacer ejercicio, Mati Bueno, pero me quiero ver bien Uno Dos ¿Pero estás seguro que con esto sacó culo? Bueno, ahora vamos a hacer abdomen ¡Ay, boludo, dame a... Mati Mati Ya terminamos, boludo Pero si empezamos a cinco minutos recién ¿Cómo que empezamos a cinco minutos? Pongo un poco de música para poner el mood, así Pero, ¿esa no es tu canción? Bueno, hay que darle reproducción ¿Podemos entrenar? ¿Por qué no hacemos un picnic? Mejor Oye, ¿me pasas la contraseña del internet? Te hablo Te hablo ¿Qué? ¡Las contraseña! ¡Chingada madre, olvídalo! Oye, ¿quieres ver algo? Ay, sí A ver Pon esta ¿Esta? No La otra ¡La otra! ¿Cuál? ¡Regrésale! ¡Regrésale! ¡Arriba! ¡Array! ¡Que se regrese! ¿Sabes qué? Ya no quiero ver nada ¿Me pasas mi celular? Sí, ¿dónde está? Al lado de ti ¿Dónde? Del otro lado ¡Del otro lado! ¡Del otro lado! ¡Arribado! Uy, nada más es bien Uno Así, pues, tragas cuatro ¡Ya no quiero jugar! ¡Ay! Cariño, Maxito se movió Ven, tócalo para que puedas sentirlo ¡No! ¿De verdad? Hola, hijito ¿Cómo va todo por ahí dentro? ¡Ah, papá! Todo fachidito acá en la piscina ¿Y vos? ¡Ah! ¡Sí se movió! ¡Ya viste! Tiene mano dura, cariño, ¿eh? ¿Quieres jugar? Cariño, ¿todo bien? Sí, sí Nada más porque está ahí adentro ese cabrón Y sabe que no puedo pegarle ¿Cómo que pegarle? Cariño, pídele perdón a Maxito Ok, ok Te escondes adentro de tu mami, ¿eh? Pero ya verás cuando salgas de ahí, maldito Cariño, ¿estás bien? Ah, papá ¿Te pegué fuete? Cariño, no ¡Libertad! Ya estoy acá afuera, vení, dale ¡Bástanos, no, dejen de pelear! ¡Y tú vuelve aquí adentro! ¡Bru, qué estás haciendo! ¿Qué, no ves que estoy jugando a fútbol? ¡Bru, pero te dije muchas veces que no sé jugar fútbol! ¡Ah, que sí, bro! ¡Te gano! ¡Vamos a jugar! ¿Qué? A ver, dale ¿Qué? A ver ¿Qué? ¿Por qué me empateas? ¿Qué, bro? ¿Es cuerpo? ¿Es cuerpo? ¿Qué? ¿Eso no es cuerpo? Me estás pateando, eso es falta ¡Ah, que no, bro! Eso es fútbol y es para hombres, no llores ¡Ah, bueno! ¡Dale! Ahí te va ¿Qué? ¡Eh, bro! ¡Eso es falta, bro! ¿Qué? ¡No juego contigo, eres bien tramposo! ¡Pisas, ese es el balón! ¡Pinche loco! Había una vez un ciego, un mudo y una caca ¡Ah, que no puedo pasar! ¿Por qué? Joven, no le entiendo Y más que soy un pobre ciego ¡Ah, no entendí! ¡Putas! ¡Ah, es caca! Sí, pero me tengo que meter a bañar Entonces, ¿te marco mañana? Sí Oye, ¿pero qué comiste hoy? ¿Hoy? Pues una manzana Ajá ¿Qué más? Nada más ¿Estás bien? ¿Tú estás bien? Pues sí Güey, ¿te vas a morir? ¡Qué delicia! ¡Está lloviendo! ¡Agua llovida! Uy, a mí me gusta bañarme con el agua llovida ¡Ay, qué rico! ¡Qué sabroso! ¡Qué delicioso! ¡Qué calientita está esta agua llovida! ¡Hijo de la gra... ¡Me la vas a pagar, Larín Junior! Pero bien te gustaba el agüita calientita, ¿verdad? ¡Qué, qué, qué, qué! ¡No, no, no, vato! ¡Así no! ¿Qué? ¡Nente, vato! ¡Tú necesitabas cortar cabello, vato! ¡Ya te dije! ¡Préstamelo, vato! ¡Préstamelo! Ahí quedó, carnalito Ya quedó el cortecito ¿Qué? ¡Carral, pero qué corte es ese! ¡Ah, carnal! ¡Pues ese es el michelado! ¡Quedó con ganas, vato! ¡Ah, sí, vato! La neta es el éxito ¡No, quedó bien chido, men! ¡Quítate! ¡Tú ni sabes cómo está el pelo! ¡Aprende de él! Ya ves, te dije, vato Es que yo vi un tutorial en YouTube, vato Yo sé de la moda ¡Ay, yo sé de los cortecitos exóticos! ¡No manches, carnal! ¡Lo van a regañar! ¡Ah! ¡Oh, no manches! ¡Oh, no manches! Mira, carnal ¡Qué? ¡Ay, no manches! ¡Oh, no manches! ¡Iran hombres, están con ganas, carnal! ¡Van con uno, bro! ¡No, no, no, cambie nada, carnal! ¡¿Tú siempre quieres que...? ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡No manches! ¡Levanta los batones! ¡No manches! ¡Chinguetas! Solo alcanzo para dos hamburguesas ¿Qué debemos hacer? ¡Es re fácil! ¡Yo me como las dos! ¡No! ¡Miren, no egoísta! ¡Tanse una para mí y una para ustedes! ¡Que no! ¡No! ¡Están mal de todo! ¡Me dicen que no! ¡Si quiero comerme todo es no! ¡Si quiero besarme a mi primo es no! Si le hago un hijo a la profe y queremos formar una familia juntos en una cabaña frente al mar ¡Dicen que no! ¡Ya cállate! Lo de la maestra yo dije que sí ¡No! ¿Podemos comer? ¡Sí! Digo sí, hay que compartir, ¿ok? Mitad para mí y mitad para mi amor Gracias cariño, ahora ustedes Mitad para mí y mitad para el adoptado Adoptado tal vez por estúpido nunca ¡Ajá! ¡Yo sabía! ¿Qué cosa? Tu mitad tiene un centímetro más que la mía A ver, dame eso ¡Ajá! Tu coca tiene dos centímetros más que la mía ¡Ahí viene la categota! ¡Ajá! ¡Entonces! ¡Mentiroso! ¡Mira, ahí viene la prima! ¿A dónde? Toma tranquilo, yo tengo la tuya La próxima les hago una sopa Pero hacen 40 grados, amor ¡Así queda más rica! ¡Sengo hambre! Mati 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 Ya te escuché, pelotudo ¿No ves que hace un calor de mierda? No me hables ¿Y qué calor? Ay, boludo, me muero Ay, me muero, me muero Me siento muy mal Hace mucho calor Para ese no es Manu Río ¿Dónde? 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 Tengo mucho calor, boludo Ah, no va a tocar el tambor Ah, desayunaste payaso Ay, me derrito Tremendo bombón Se derrite ¡Amor! ¡Ya van a ser! ¿Qué pasa, mi amor? ¡Fuje! ¡Vamos! ¡Ya casi! ¡Fuje! ¡Respire! ¡Respire! ¡Vamos! ¡Respire! ¡Respire! ¡No sale! ¡Ya sé! ¡Ya no respire! ¡Y usted prepárese! Sí, sí, doctor ¡No respire! ¡Ya ahorita vamos! ¡Ajá! Miren que me compré esto Que es como un maquillaje Pero para niñas de un año Recordemos que la última vez Que usé maquillaje Que compré en la calle Casi quedó ciego Y este aparte de que lo compré En la calle Marica viene hasta destapado Miren con lo que viene Eso se supone que es un gloss Un brillito Pero ese brillito Yo no sé en dónde está Se deshizo También viene con unas sombras De cuatro colores ¡Ay! Marica Y hay un pelo ¿Eso es un pelo? ¡Ay, marica! Esta parte... ¡Ah, no! ¡Sí es un pelo! Tengo miedo O sea, el plan era que Campu me maquillara Pero ya me dio miedo O sea, vaya y se me caiga un ojo Miren este Se supone que eso es un labial ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, cuidado! ¡Ay, no, no! ¡No, no, no! Bebes, total Eso está quedando Este fue el look final O sea, me falta el lunar Y me quedo como la de Trek El problema es que Me alcanzó a caer maquillaje en el ojo Entonces supongo que se me va a hinchar Así que en historias de Insta Les voy mostrando ¡Ay, te quemé! Amigo, eso es eléctrico ¿Qué tienes? Uy, esto ya venció Pero dejaste todo sucio Bueno, yo cociné Limpiado ¡Qué rico! Tengo hambre ¡Bueno, la comidita! ¡Ay, ay, ay! Amigo, está como un poco crudo Crudo, crudo la pelota Comelo De tres horas tú que acabas de cocinar No, yo no puedo comer esto No, dejá Comé la manzana y dejáte Bueno, amigo Te recaliento la comida de ayer Amigo ¿Tú pusiste el tenedor en el microondas? Sí, ¿qué pasó? ¿Ya saben algo de mi niño Maxito? Que no, señora Todavía nada ¡Pero ya pasaron dos semanas! ¡Ah! ¡Me colgó! Eso es porque llamas Cada cinco minutos Llamaré de nuevo Tal vez ya apareció ¡No, basta! Dame eso Deberías aprender de Sasha Ella está esperándolo muy tranquila Va a correr sangre ¡Me extraño a mi bebé! A ver, a ver, cariño ¿Por qué mejor no piensas En lo que harías Si Maxito entra por esa puerta En este momento? Ay, pues le llenaría la carita de besitos Y le diría que Lo amo con toda mi vida Y que para una madre No existe el mundo Porque el mundo es su hijo pequeño ¡No! Y ahora, mientras tanto El pantalón Hasta cada es gorda Mientras tanto Maxito la tiene gorda ¡Mi niño volvió! ¡Maxito! ¡Ale! ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¡Dos semanas! Amor, no te vas a darle besitos Y decirle del mundo Bueno, cuando se despierte Estoy despierto Estamos Niños de antes En un supermercado Quiero comprar estos caramelos Patatas y unas pipas Vamos a ver las pipitas Ahí está Uy, qué rico los caramelitos Joder Ahí está Uy, patatas ¿Cómo te vas a poner? ¿Cuánto dinero cuesta? 4 con 30 Toma Niños de ahora En un supermercado Sí, ¿qué pasa? Chatunga Hola Mira, el tabaco de la cachimba Y el Red Bull Pero niño, ¿tú cuántos años tienes? 12 para 13 Pues lo siento Pero el tabaco no lo puedes comprar ¿Cómo que no? No, tienes que ser mayor de edad Sí, hombre, ¿por qué? Mira, voy a llamar al encargado Llámale, llámale Que le meto así con la cachimba Alfredo, por favor Pásese por caja 4, gracias Hola, Maite ¿Se puede saber qué está pasando? El mocoso este Que quiere comprar tabaco para la cachimba Niño, tú eso no lo puedes comprar Pero bueno, ¿cómo que no? Seguridad Seguridad Hoy vamos a probar dulces de Londres Por primera vez Los compré ayer O sea, llevo todo un día con esto Y ustedes no saben cuánto me ha costado No comerme esto Yo creo que son como gomitas Y yo amo las gomitas Pero voy a iniciar con este Porque dice ice Y ice es frío Creo Es como una gelsita Está rico Le doy un 9 de 10 Mentiras, 8 de 10 Porque tal vez haya cosas más ricas Ahora sí, estas Son gomitas Supongo que las gomitas saben igual en todo el mundo Creo Pues no, no saben igual Sabe como a gomita Pero con un sabor diferente No feo, pero diferente 7 de 10 Seguimos con este Este me causa curiosidad Yo siento que es Como ácido Es duro Salió un pipí Siento que es como un bombón Y se puede meter y sacar Está rico Y se puede volver a guardar Chupo un ratito Me hostigo Y lo guardo 6 de 10 6 de 10 Ese también me intriga Porque no sé qué es Miren el empaque O sea, no sé qué Siento que es como una cosa larga Llena de pepitas Miren Es una cosa larga Llena de pepitas Está riquísimo Estas pepitas Saben como Acidas Pero hacía rica Está súper rico 10 de 10 Y por último Pero no menos importante Estos Yo sé que ustedes alguna vez En su vida comieron Estas gelatinas No sé Si esto pasó en toda Latinoamérica Pero en Colombia Las descontinuaron O sea, como que Era prohibida su venta Las amo 10 de 10 Voy a comer una verde Sígueme en Insta Deja de ser así Tan odioso Odiosa ¿Qué pasó? Me oriné No te orinaste Se te rompió la fuente Hay que ir al hospital ¿Qué haces? ¿Cómo que qué? Pues trabajando A ver Hola Get ready with me Para dar a luz Primero que nada Apúrate Que ya nos tenemos que ir Ya estoy Ya estoy ¿Para qué llevas todo eso? Pues cómo que para qué Pues son mis cositas Hasta el perro llevas ¿Cuál perro? Vamos Así es mi hijo Y este sí es deseado No como el que viene en camino Ya vámonos ¿Está lista para tener A su bebé este 2 de junio? ¿2 de qué? De junio ¿Me está diciendo Que mi bebé va a ser Géminis? No, no, no De aquí no sale No Me aguanto otro mes Pero este güey No van a ser Géminis Respire ¿Ya está lista para empezar? No, no, no Espere, espere, espere Amor Haz una en vivo Rápido Aquí está su bebé A ver Ya Tenga su cochinada No, pues lléveselo Es suyo ¿Cómo? Pues sí No, yo nada más quería una foto Así, dime la neta ¿Y cómo te sentiste? ¿Te gustó? Sí, pero siento adrenalina Y mucho miedo No te preocupes Este pinche mundo Es tan enorme Como para que nos encontremos Con alguien conocido Ya viéndolo de esa forma Creo que tiene razón ¿Y si mejor venimos otro día? No mames Pues si ya estamos aquí Pero no lo sé Tengo un presentimiento malo No, hombre No te preocupes Vente ¿Y ahora tú, güey? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasó, jefe? Pues es lo mismo que yo Te pregunto ¿Qué estás haciendo aquí? No me digas que te viniste A chingar a tu prima, cabrón No Tú te viniste a chingar a mi tía Hijo de la ch... Sí, cabrón Pero cualquier problema Yo ya estoy grande Y ya sé lo que hago ¿Ah, sí? Pues yo estoy chico Y cualquier problema Pues no sé lo que hago Brittany ¿Me puedes explicar Qué estás haciendo aquí? Pues lo mismo que tú vienes a hacer No me contestes así Porque si le digo a tu papá Lo que pasó No te la va a perdonar Si tú me acusas Yo le digo lo mismo Que tú vienes a hacer Y a las dos nos va a ir mal Escúchame bien Los dos hijos de su... Madre Ustedes son primos Y esas cosas que andan haciendo No van al caso ¿Pero qué tiene de malo? ¿Cómo que qué tiene de malo? Esas mamadas nomás pasan allá en Monterrey Allá en México Entre primos se andan dando ¿Pero ustedes no son iguales? Yo no sé ustedes Pero yo tenía entendido Que a la prima se le arrima Deja de decir estupideces, hijo Vamos a hacer un trato Aquí se rompió una jerga Y cada quien a la vez ¡Ay, chupo! ¡Britani, te callas! ¡Ay, ya, mamá! ¡Stop! ¡Ey! Me refiero que nos vamos a ir todos Y ahí de ustedes El cabra a los hijos Le cuesta Órale, está bueno Pues ya me voy Órale, pues Ya Luego los veo ¿Y entonces a dónde vas? Pues a rasgarme a tu tía Ok, pues no Que ya te ibas ¡Eh, muchingón, güey! Tú ya vienes todo desplemado Y ya te vas ¿Y yo qué chingá? No, pues si de todas maneras Ya nos descubrimos Todos contra todos Pues ya ¿Es en serio, mamá? ¡Ya, cállate! Nos vemos en la casa ¡Pinches mocosos puercos! Le falta azúcar ¡El café! ¿Quién votó el café? ¡Soy él! ¡Ve! Yo no fui ¡Y ese caco! ¿Sabían que anoche Casi me quedó ciego? ¡Story time! Solo como adelanto Mi ojo más o menos Estaba así anoche Yo estaba aquí en mi cama Sentado normal Y a una pequeña partícula De no sé qué Le dio por caer en mi ojo Yo le dije a todo el mundo Que fue jabón Pero en realidad No estoy seguro Porque nunca sentí nada En mi ojo El caso es que De un momento a otro El ojo me empezó a molestar Y en cuestión de dos minutos Mi ojo estaba así Le vi tan poquita importancia Que hasta grabé un tiktok Burlándome de mi ojo Pero cinco minutos después O sea, un ojo común Tiene que estar así más o menos Mi ojo estaba así O sea, estaba que explotaba Literalmente estaba más o menos así O sea, la parte negra del ojo Estaba por allá metida Y la parte blanca Estaba que se estallaba Yo apenas me miré al espejo Y me vi ese ojo así Lleno de grumos Ya casi me da el infarto En mi mente yo decía No, este ojo en cualquier momento Se estalla y ciego Ya después de calmarme Y respirar profundo Me di cuenta que era Una reacción alérgica ¿Alergia de qué? No sé Pero fue alergia Y pues ajá Aquí se está todavía desinflamando Disculpe señorita Agarré esta camisa Pero ya no tiene el ticket de compra ¿Excuse me? Sí, lo que pasa es que agarré esta camisa Pero ya no tiene el ticket de compra ¿Qué estás hablando? Ay no mames Es neta I'm sorry I don't know speak Spanish Pues sí, ya me di cuenta De hecho, desde lejos Se te ve la cara De gringa I'm sorry I don't know what do you say Sí sabes güera No te hagas Speak English Please, speak English A chingar ¿Por qué voy a hablar inglés? Si tú no quieres hablar español Because this is the United States This is not Mexico You don't like it Ok, back to Mexico Espérate, espérate, espérate No te me pongas brava güera Ni siquiera los mimitos gringos Me mandan para mi país Y tú ya me estás mandando Pues si quién te crees que eres O qué Speak English Otra vez la burra del trigo Ya güera, neta Si luego, luego se te ve Que te bajaron del cerro Puro tamborazo Es más Tienes cara de que si bailas llueve Y la neta llueve con madre ¿Qué te traes cabrón, eh? ¿Vas a comprar? ¿Vas a comprar? ¿O nomás estás jodiendo? I'm sorry I don't know speak Spanish Bueno cabrón Bueno, bueno Le voy a hablar al de seguridad Y no estoy jugando ¿Yo qué? Pues si tú empezaste Y lo voy a terminar Si no te calmas ¿Me vas a cobrar sí o no? Aprende inglés Aprende inglés Esto es Estados Unidos Y tienes que aprender Eres bien brava ¿Por qué no quieres hablar español? Pues si tú eres mexicana Y yo mexicano Y pues nos entendemos más chido Excuse me Yo no soy mexicana papacito Mis papás son de allá Pero yo nací aquí Y ni papeles tienen más seguro Mr. George Mr. George I need a security guide, please Eh, ya, ya, ya Está bueno irá Ya me voy Ya no quiero comprar nada Ya, me voy Pinche mexicano frijolero Pata rajada Un nuevo día Una nueva desgracia Me salieron dos granos acá Del tamaño de Europa Y un día vi que alguien Como que se colocaba Estos parchecitos Y se veía lindo Y yo dije Voy a comprarlos ¿Tú sabes cuánto cuesta? 45 mil 45 mil Le pagará su abuela Yo tengo micropor Tengo estas cosas Y tengo unas tijeras No es por nada Pero yo me siento En la completa capacidad De sacar un círculo de aquí Y pegármelo en la nariz Primero un cuadradito Y de aquí vamos a sacar un círculo Espacio publicitario Para decirles que me sigan en Instagram Así que yo creo que está muy grande Entonces voy a ponerlo más chiquito No, ya está muy chiquito Ah, bueno, lo tapa Pero igual sigue siendo muy chiquito Voy a hacer otro Creo que lo logré Listo Pues parece que me dio viruela Pero pues se logró Yo creo que sí Hoy en un nuevo capítulo De mis desgracias Le compré este celular a mi hermana Y le vino dañado Uno de por sí sabe que A los iPhones Como que la batería casi no le dura Pero marica Este se pasó Se los juro O sea, uno lo usa media hora Y se descargó 50% Y pues obviamente No tiene que pasar Porque según esto Acá dice que la batería está nueva Entonces acompáñame A ver si la suerte hoy está de mi lado Voy a ir a donde lo compré A ver si me lo cambian O qué ¿Qué? Aquí llegué al lugar Y pues lo empezaron a revisar Adivinen qué Ignoren Ignoren la vaina de la nariz Yo fui con un iPhone 11 Y regresé con un iPhone 12 Pro Mad raro Mi hermana me dijo Es que A ver, a ver Pregúntale si uno lo puede cambiar por otro Y pues dijeron que sí Voy a terminar como de configurarlo Y oremos para que este sí salga bien Niños, pueden ganarse la vejiga más grande Con solo comprar un numerito Yo quiero un numerito Decime cuál de todas estas figuras querés Yo quiero este El payaso Como elegiste el payaso Te ganaste esta Otra vez vuelvo a perder Nunca me gano la grande Yo creo que ese juego está truqueado Ey amigo, a mí véndame el pájaro Por eso te ganaste esto Y solo esto Ah pues deme otro número Quiero la jirafa Te ganaste esta Deme otro Quiero el corazón La mochila La escalera El árbol La luna El caballo El gato El libro Las flores La araña Ha sido un gusto hacer trato con usted niño Ya me puedo ir ¿Y cómo no iba a ganar tanto dinero Si la que tiene la vejiga grande no estaba? Carnal, estoy 500 pesos y aguantas el nivel 10 ¿Qué? ¿500 pesos? Sí bro Sobres carnal, en corto Ahí va bro, ahí va Dale, dale, dale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve ¿Qué? ¿Qué bro? Espérate bro Ni siquiera estaba prendida bro Espérate bro ¿Qué bro? Ni siquiera estaba prendida ¿Qué? ¡El dinero! ¡El dinero! ¡Mamá! Pero bueno ¿Qué está pasando aquí? Yo quiero jugar también Hola Dios está aquí Hasta aquí Alabaré Alabaré Oh cielos Esta comida estaba deliciosa Abuela Hoy tú te has quedado con hambre Oh no, no Para nada abuela Estoy más que satisfecho Voy a echarte otro platito Carazón, si no me cuesta nada Adoro a mi abuelita Toma cariño Que no me entere que te quedas con hambre Me lo tomaré con mucho gusto abuela Este arroz estaba espectacular abuela Si tanto os gusta voy a echarte otro plato Ah no, no, no Llevo ya cuatro platos abuela Niños de antes En el recreo Conza, conza Me ha tocado a Messi los nuevos cromos de fútbol ¿Quieres hacer unos cambios de cromos? Vale, ¿qué cromos tienes? Pues yo tengo a Neymar y a Vinicius Junior Pues te cambio a Lionel Messi por los dos Vale Toma Niños de ahora en el recreo ¿Qué dices Cristian? ¿Qué dices hermanito? ¿Tú escuchas? ¿Qué tienes ahí hermanito? Bua loco Esta es la cachimbita de última generación De última generación Ostras hermano ¿Nos la intercambiamos un poquito o qué? Vale hermano Pero no me la chuperreten mucho Que es nueva Va, va, tú ni te rayes Madre, qué pedazo cachimbote hermano Joder, tú a la humareda que suelta hermano ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? ¿Cuál? Es que yo sí tengo papeles y tú no Yo si quiero ahorita era Agarro el avión y regreso en chinga Vato, te voy a decir una cosa Y no quiero que lo tomes a mal wey Pero no empieces a zurrar el palo Eres mojarra Eres mojarra No empieces ¿Para esto me invitaste a comer? ¿Para esto es que querías que viniera aquí a tomarme una cerveza? Es más, ¿sabes qué irá? Get away, get away Está bien, está bien Si me estás corriendo, está bien wey ¿Nomás ahora entiendes por qué a medio mundo le cae mal? I don't care This is my life And this is my property This is my home So get away Or let me call to the police Pinche inglés jodido Háblame en español wey ¿Qué la haces a la mamada? This is my home This is my rules And this is my country Oye esa Ahora resulta que ese es tu país Neta que nomás arreglaste papeles wey Y te volviste bien calabaza I don't care Me sorprendes un chingo ¿Qué ya se te olvidó de dónde vienes? Chero frijolera Shhh ¿Ya no te acuerdas que tú y yo cruzamos juntos? ¿Acaso ya no te acuerdas que traíamos un chingo de espinas clavadas? Y ni hablar de los mosquitos wey No mames ¿Nos partieron todo el queso? Wey no mames Yo te cargué porque te lastimaste el pie ¿Claro years ago? ¿No? I am American citizen Ya me voy Estás hablando pura jalada Shut up Shut up Baby come here Orale Ya te habla tu vieja Tu tóxica Tu látigo Shut up frijolero Pinche mandilón Frijolero Mandilón Frijolero Mandilón Baby Ya vi que te pega tu vieja Baby come here Pli pli Ok ok Orale perro Pues no que muy bravo Oh